Solo vengo a decirte Está muriendo Y me han dicho que ya no tiene remedio Pero yo sé que el remedio está en tu voz Solo vengo a pedirte perdón Por el mal que leíte a tu amor Arrepentido estoy Regresa a mí por favor Amémonos de nuevo como antes Robémonos la luna en este instante Y olvídate, olvídate Déjame intentar recuperarte Amémonos con todos los sentidos Regresame tu amor aquí conmigo Y olvídate, olvídate Que nada volverá A lastimarte Solo vengo A tomar medio segundo de tu tiempo Para hacerlo con un beso un día entero Y recuerdes el amor entre tú y yo Solo vengo a pedirte perdón Por el mal que leíte a tu amor Arrepentido estoy Arrepentido estoy Regresa a mí por favor Amémonos la luna en este amor Amémonos la luna en este instante Y olvídate Y olvídate, olvídate Y olvídate Y olvídate Que nada volverá a lastimarte Aleja Aleja aquellas sombras del pasado Hoy puedo ver que tanto te he fallado Perdóname por ser tan tonto sin querer Un ciego al alejarme de tu lado Y olvídate Amémonos de nuevo como antes Robémonos la luna en este instante Y olvídate Oh, olvídate Déjame intentar recuperarte Amémonos con todos los sentidos Regresame tu amor Regresame tu amor aquí conmigo Y olvídate Oh, olvídate Que nada volverá A lastimarte Así